Muy buenas tardes, muy bienvenidos al liberalismo de trinchera, somos el club de los viernes y bueno, hoy seguimos en la resistencia, en la resistencia intelectual, la resistencia mediática, la resistencia informativa y vamos a hablaros de lo que está ocurriendo en Estados Unidos actualmente. Efectivamente, aquello que no hacen los telediarios nosotros sí lo vamos a hacer y para ello tenemos el mejor panel con el que podríamos contar. Tenemos a Elena Berberana, periodista de Libertad Digital. Muy buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bienvenida. Marcial Cucrella, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ana Mercedes Díaz, especialista en procesos electorales, ya tiene muchas horas de análisis de procesos electorales a su espalda. Muy bienvenida, Ana. Hola a todos. Estupendo. Bueno, lo primero de todo, pues para situar a aquellas personas que efectivamente ayer por la noche hayan estado viendo los telediarios y ahora quieran realmente aterrizar en la realidad, me gustaría que de forma sintética pudiéramos comentarnos dónde estamos ahora mismo, en qué punto estamos ahora mismo, cuál ha sido el principal avance en el que se encuentra la situación. ¿Cuálquiera de los tres? Abro el fuego yo. Yo creo que, aparte de que he venido yo a escuchar, porque tenemos a Elena y tenemos a Ana, que es una experta en todo esto y vamos a aprender un montón. Yo creo que la principal novedad ha sido el movimiento escondido que tenía Trump con la demanda de Texas en la Corte Suprema. Y no solo eso, sino todos los amicus briefs que se han presentado por parte de todos los estados que han ido acompañados, me parece que han sido 20 en total, y 17 estados que se han puesto del lado de Pensilvania. Entonces, el mapa está totalmente partido por la mitad. Si uno ve cómo está Estados Unidos, está dividido por la mitad, una franja roja que hay en medio y dos lados azules, que son los que apoyan a los demócratas. Eso es significativo, suficientemente significativo como para que alguien en España hable de ello y no sigan diciendo cuáles son los appointments, cuáles son los nombramientos del señor Biden para su gobierno, hipotético gobierno virtual, si es que sucede y demás. Entonces, bueno, lo primero es el asombro absoluto de que no hay nadie todavía que diga absolutamente nada. Eso es impresionante. Exactamente. Sí, yo opino lo mismo, ¿no? Bueno, justo los marciales se han dado cuenta, o Ana, el mismo día que se da, se comunica la demanda de Texas y la adhesión de 17 estados, YouTube lanza la noticia de que eliminará el contenido de, bueno, pues de fraude electoral y todo aquello que se muestra, ¿no? Es decir, cuando han visto que la cosa se ponía más seria aún y que ya es muy complicado poder sortear ese tipo de información y ocultarla, porque claro, estamos hablando de 17 estados, ¿no? Y de ese mapa dividido, esa guerra legal abierta que hay ahora en Estados Unidos, pues eso a nivel mediático es al final complicado, ¿no?, poder silenciarlo. Y realmente lo que han hecho las plataformas es aumentar aún más la censura. Y yo me pregunto, YouTube, que es de Google, ¿no?, ¿por qué está tan desesperado en censurar este tipo de contenidos? Pues porque si para ellos su narrativa es que Biden ganó, las elecciones pues ya pasaron y Trump no tiene ninguna prueba y ninguna evidencia y aquí no hay batalla legal que se dirima, pues se temen, ¿por qué tienen que eliminar ese contenido, no?, ¿por qué Twitter sigue poniendo esa etiqueta censura en los contenidos y dicen que son dañinos? Yo, sinceramente, esta semana me he asombrado de la gravedad de la situación en la que nos encontramos a nivel mundial y a nivel mediático, sobre todo a nivel mediático, porque estamos viviendo una censura totalitaria muy típica de estados como, o sea, de países como China. Yo no sé si es que las tecnológicas que tienen bastante relación con Asia y con Xi Jinping, el Partido Comunista Chino, han aprendido y han tomado nota, pero sí tengo que decir que es muy lamentable porque al final esa presión mediática que están haciendo funciona. Yo os doy un detalle, los artículos del periódico de Libertad Digital se leen muchísimo, sigue habiendo un gran interés, pero ya no se comparten por igual. La caída de compartirlo en Twitter, en Facebook, todo eso ha bajado muchísimo, ha descendido en picado. Es decir, consigan lo que quieren, que son las prácticas que se emplean, pues se emplean comunismo realmente, que es el de avergonzar al disidente, ¿no? Buscan que tú quedes como de loco, de paranoico, y entonces tú ya consumes esa información, pero ya no se está compartiendo lo mismo, ¿no? Cuando un artículo se compartía, había 1.500 personas compartiendo, hoy en día nos encontramos, o sea, en menos de unas semanas nos encontramos que ya son 100, aunque las lecturas sean la misma, ¿no? Por lo tanto, al final, las intenciones que tienen funcionan, pero sí que hay una gran resistencia, tampoco quiero ser tan pesimista, ¿no? Sí que hay una gran resistencia que se entera, pero la mayoría ya la tienen confundida, y eso es real. Entonces, si están levantando una alambrada eléctrica, ¿no?, contra toda esa información que consideran dañina, y realmente, pues eso es lo que pasó, ¿no?, en el comunismo, ¿no? O sea, tendremos que volver a derribar el muro de Berlín, digo yo. Bueno, primero, yo le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes, le doy las gracias al Club de los Viernes, a ustedes que me están acompañando en el panel, a todas las personas que voy a compartir en este momento y los que los van a ver una vez que se transmita. El tema es el siguiente, en Venezuela hay un amigo que se llama Manuel Leal, que dice, la revolución es una sola, y esa es la verdad. Lo que nosotros estamos viendo ahorita en Estados Unidos no es sino el reflejo de lo que ha venido pasando en los últimos años en varios países. Es el uso del fraude electoral en un proceso electoral para asirse del poder, para quedarse en el poder. Esto que estamos viendo del fraude en Estados Unidos es tan real que todas aquellas compañías, aquellos millonarios, porque esto tiene de todo, esto tiene compañías, tiene millonarios, tiene intereses de toda naturaleza, todos aquellos interesados en que esto no se sepa están tratando de acallar el tema. Afortunadamente, y tengo que decirlo así, en Estados Unidos hoy contamos con un presidente, como Donald Trump, que no lo ha aceptado porque él sabe que él ganó, él tiene las pruebas y se ha rodeado de un equipo de gente que lo sigue y que ha ido tomando y demostrando todo lo que ha pasado con el fraude electoral. Fíjense que pasamos de una negativa, la gente decía no hay fraude, aún, bueno, hay un poco de fraude. Bueno, el fraude no es generalizado y así hemos ido avanzando hasta que en definitiva lo que va a haber al final es el destape de este descomunal fraude que se ha cometido en Estados Unidos. En Estados Unidos, digamos que se están llevando tres vías. La vía que están llevando por los tribunales a la instancia de los estados en Georgia, en Pensilvania. La vía que está llevando Cindy Powell, que al final va a ir con el tema militar porque se está violando la seguridad de Estados Unidos. Y lo último que ha sido la demanda de Texas. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Recordemos que Estados Unidos es una federación de estados. Cuando yo digo Estados Unidos de América es como si dijéramos Países Unidos de América. Cada estado tiene su propia constitución, tiene su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo, su propio poder judicial. Pero todos están en una federación, ¿me entiendes? Son federados. Hay una constitución federal que los rige a todos, que los une a todos, que debe ser respetada. Esta constitución tiene como derivado lo que se llama el Código de Estados Unidos, que no es otra cosa que la compilación de todas las leyes. En ese Código de Estados Unidos, en la sección 15, se definen reglas en cuanto a la votación, a la integridad de las elecciones, cómo debe ser un voto legal, todo ese tipo de términos que tienen que manejar los estados. ¿Qué pasó en este proceso electoral del 2020 y por qué Texas está demandando? Texas está demandando porque, dice, estos estados, Michigan, Pensilvania, Georgia, violaron, violaron la ley federal. ¿Por qué? Porque ellos permitieron, fíjense bien, ellos abrieron la puerta a la vulnerabilidad del proceso electoral en sus estados. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que se ha ido demostrando a todo nivel. Miren, cuando en Pensilvania, a través de las audiencias públicas, se demuestra que en Pensilvania se mandaron un millón ochocientas mil boletas, que se recibieron un millón cuatrocientas mil, pero se contabilizaron dos millones y medio. Por favor, ¿de dónde salieron esas setecientas mil boletas más que se contabilizó? ¿Me entienden? Todas esas declaraciones que hay de otros estados, el chofer de UPS que trasladó doscientas ochenta mil boletas de Nueva York a Pensilvania, los videos que hemos visto en algunos estados sacando maletas de boletas, o sea, definitivamente el fraude en Estados Unidos ha sido descomunal, ha sido bárbaro. Y es la oportunidad que estamos teniendo en el mundo de tomar conciencia de esa situación y que los países, la gente entienda que hay que cuidar la democracia, que hay que cuidar sus sistemas electorales, que cuando le dicen a usted que le vamos a cambiar una ley, una norma, bueno, ¿por qué la van a cambiar? O sea, ¿cuáles son los efectos de ese cambio? ¿Me entienden? ¿Quién la va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? Todo eso es importante para la libertad de los países, para esos países que creemos en la democracia, que creemos en el respeto a las personas. Para nosotros necesitamos cuidar la democracia. Y eso para mí es lo más importante que está pasando en Estados Unidos, que el presidente Donald Trump, en lugar de meter la basura debajo de la alfombra, la ha sacado y está dando un ejemplo al mundo. Lo que tú decías, Elena, estamos viendo cómo los grandes medios de comunicación han sido unos alcahuetes y unos colaboracionistas de este fraude. Durante dos, tres meses, acallaron el tema de Hunter Biden, el hijo del candidato John Biden, y ahorita lo sacan como para, vamos a decir, que desviaron un poco la atención de lo que está pasando. Los grandes medios de comunicación han sido los corresponsables del fraude, pero no solamente en Estados Unidos, lo tenemos en todos los países. Me imagino que ustedes en España también tienen esa situación. Y si hacemos un recurrido a otros países es lo mismo. Entonces, aquí lo importante es eso, es la verdad, es que lleguemos a la verdad y que al final del día todos los países tomemos conciencia de la situación y hagamos algo por cuidar nuestros procesos electorales. Fíjate que hay dos, yo veo dos caminos aquí porque todo lo que dice Ana, que lo ha resumido todo perfectamente, además la demanda de Texas no tiene nada que ver con el fraude. Ana conoce bien a Sidney Powell, me consta que conoce muy bien a Sidney Powell y que de hecho ha trabajado con ella, y conoce muy bien cuáles son sus intenciones y a lo largo que me fiáis el tema del fraude y todo lo demás y cómo se va a poder ir demostrando, pero no tiene las prisas que pueda tener la otra vía, que es la vía legal de conseguir que Biden no jure el 20 de enero porque no es el presidente legítimo. Esa vía es una vía que no tiene nada que ver, que es una vía completamente constitucional. Tiene que ver, va directamente al corazón de la igualdad de los americanos ante la ley. Va directamente al corazón de lo que significa y redactaron los padres fundadores hace 244 años. La idea es, única y exclusivamente, que ha habido cuatro estados que han aprobado inconstitucionalmente y en previsión de las elecciones una ley sin contar con los procedimientos debidos, sin contar con la aprobación del legislativo, que era lo que tenía que pasar. Y al no contar con la aprobación del legislativo, ha habido un juez, un gobernador y un secretario de Estado que han dicho, esto es ley, cuando no puede ser ley porque es inconstitucional, va contra la constitución americana y contra la constitución de los propios estados, que son dos. Pero lo han hecho ley, de forma ilegítima. Se ha producido la votación, con esta votación la ley lo que permitía era que se votara hasta tres días después del día de las elecciones y por lo tanto recibir todas las papeletas que no son legítimas y que luego ya veremos lo que ha pasado con esas papeletas, pero esas papeletas que se han recibido no pueden recibirse porque es ilegal. Y lo que dice Texas es, oye, ¿por qué tú sí y yo no? Oye, ¿por qué? No, no es porque tú sí y yo no, es, oye, tú no. Porque me estás haciendo una comparativa, cuando yo, un tejano que soy también ciudadano de los Estados Unidos, me comparo con uno de Pensilvania que es ciudadano de los Estados Unidos, estoy en inferioridad de condiciones y de derechos. Entonces le está diciendo a la Corte Suprema, usted tiene que legislar conforme a derecho y conforme a la constitución. No tiene nada que ver con el fraude, luego ha habido fraude, obviamente, pero le está diciendo que usted tiene que legislar y tiene que ponernos a los dos en plano de igualdad. Me da igual que se haya producido la ley ya, me da igual que haya llegado yo tarde, me da igual que haya llegado... Esto es inconstitucional y no puede producirse. Entonces, esa es la gran pelea. Fíjate, Marcial, lo importante es lo que tú estás diciendo. Aquí se está peleando la integridad de las elecciones, pero también la integridad de Estados Unidos como nación, ¿me entiendes? El peso de los estados. Y hay algo muy importante, Marcial. Los que somos abogados sabemos que cuando algo es inconstitucional no puede ser validado de ninguna manera. Cuando algo es inconstitucional sufre lo que uno llama nulidad absoluta. O sea, es nulo absolutamente. Y eso que tú estás diciendo, Marcial, es sumamente importante. ¿Por qué un estado va a valer que más? Oh, que va a terminar. O sea, que si depende de lo que diga la Constitución, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, va a pasar algo muy interesante. ¿Cómo van a respetar entonces los estados, la Constitución de Estados Unidos, cuando se permite que algunos estados la violen en detrimento de los otros? O sea, fíjense lo importante de lo que tú estás diciendo, Marcial. Aquí la demanda de Texas, más allá de un proceso electoral, se está tratando la integridad de Estados Unidos como tal, como Estados Unidos de América. Porque yo no me imagino, o sea, realmente yo no me imagino una Corte Suprema de Justicia diciendo, bueno, sí, los estados pueden violar la Constitución. O sea, yo no me ve, no podría entender, no podría entender esa decisión por las consecuencias que tendría a nivel interno y externo esa decisión. Fíjate, Elena, hay un tema importante. Estoy viendo, pues sí, Elena, te doy paso a ti que yo ya... No, es que me interesa, claro, en el caso, porque claro, lo que alegran estos estados es que ha sido por la pandemia, por el coronavirus, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, Ana, si realmente la Corte Suprema puede al final darle la razón, porque estamos viendo no solo en Estados Unidos, con estos estados, ¿no? Con Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia, sino que también se ha producido en otras partes del mundo. Es decir, el coronavirus está sirviendo como excusa para tomar más el poder a los políticos, ¿no? Para subir más poder. Entonces, no sé hasta qué punto eso puede ser como... Es una situación excepcional de pandemia. Se van a agarrar a eso, se va a defender eso y al final puede romperse, puede quebrarse, ¿no? Esa Constitución en un momento ha dado. Yo no sé si tiene esperanzas en el Supremo con eso. Mira, yo creo, yo creo que a pesar, primero el tema de la pandemia, que ya poco a poco se va demostrando cuáles han sido los efectos, cómo se creó, cómo varía, toda una cantidad de cosas. El tema aquí está, Elena, de que si permitimos que por circunstancias, fíjate bien, porque la pandemia es una circunstancia, vamos a llamarlo así, Tú violes la Constitución, me estás abriendo una puerta que el día de mañana, por cualquier otra circunstancia, ocurra lo mismo, ¿me entiendes? Aquí el tema de usar la pandemia como excusa me parece hasta peligroso, porque te repito, hoy es la pandemia, dentro de un tiempo podría ser otra cosa, y al final del día lo que se está recrebajando, lo que se está desintegrando es la unión de Estados Unidos como una nación federada. Claro, pero lo digo, con el acceso del coronavirus, se está, bueno, pues limitando nuestros derechos, es decir, ahora hay una polémica, no en el sur de España, en Andalucía, porque están obligando a cerrar los bares a las 6, habría las 8, tienes que estar con toque de queda, entonces, y esto se está asumiendo con una gran facilidad, no hay nadie piensa ni lo cuestiona, o sea, por lo menos, al menos en España, y entonces no se hace de punto, la Corte Suprema en Estados Unidos, es que yo soy un poco pesimista, Ana, no sé si tú, en ese sentido, sí que estás de acuerdo en que puede obtener la victoria el Estado de Texas frente al resto, ¿no? Porque entiendo tu explicación, pero, ¿cuál es tu vaticinio, tu predicción, qué es lo que va a pasar con la Corte Suprema? Mira, yo pienso que al final la justicia va a prevalecer, la legalidad va a prevalecer, porque cuando tú rompes la legalidad, rompes el piso donde estás parado, o sea, rompes la confianza, o sea, ya te estás metiendo en otro nivel. Ahora, con el tema del coronavirus, fíjate, ayer hacía un video muy, digamos, significativo, que decía que el examen del coronavirus preventivo daba positivo hasta la Coca-Cola, ¿ok? Entonces, acordemos que en el tema de la pandemia, cada gobernante la ha utilizado a su favor, y la ha utilizado como le ha dado la gana, ¿me entienden? Entonces, eso, por ejemplo, ustedes en España, yo que les he hecho seguimiento, ha sido tétrico, tienen uno de los más altos índices de mortalidad, y de repente unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y entonces a la hora, o sea, de verdad que ustedes en España, pues están sufriendo una situación bastante delicada con el tema del coronavirus. Sí, bueno, dos pandemias, una es el gobierno social con el COVID, y yo no sé cuál es peor, o entran en resonancia el uno con el otro y hacen cada una de las cosas peores. Es muy típico de la izquierda aprovecharse de estas desgracias para acumular cuota de poder, pero tú también lo estás viviendo en Venezuela, Ana, que es así, o sea, la situación de la dictadura chavista es que, bueno, ahora aprovechándose de todo esto, han hecho unas elecciones legislativas y, bueno, pues ha sido como un juego de niños, todo el mundo ha aplaudido, todo el mundo ha mirado, bueno, ha sido obsteno. Bueno, Marcel, te corrido, yo no estoy en Venezuela, yo vivo en... Ya lo sé, ya lo sé. Hace mucho tiempo que estoy en Venezuela, la sigo. No, lo sé, lo sé, pero eres venezolana. Sí, mira, lo bueno que te puedo decir, lo de Venezuela y el coronavirus, recuerdo yo unas declaraciones de Delcy Rodríguez que decía, hemos hecho un pacto con el virus y esta semana la gente va a poder salir, o sea, no, no, lo de... Sí, en serio, hay un video que ya dice eso y todo el mundo se quedó así que, bueno, de qué estamos hablando. Bueno, pero una pregunta, pero Delcy es más famosa en España por haber aterrizado su avión, pero ella no piso, señor, de una forma mágica llegó a Marajas, volvió y todo de forma... De una forma muy extraña para la física, Ábalos lo explicará algún día. No, lo que pasa es que tú hablas del viaje de Delcy a España y fíjate cómo quedó eso, le echaron tierritas y no ha pasado nada. Fíjate cuando hablamos de por qué, como dice uno, la revolución es una sola. No olvidemos que el virus chino surge en China. Y yo estoy de acuerdo con el presidente Donald Trump, ese es el virus chino. Ellos lo sacaron de ahí y han sido los más beneficiados en el tema. Económicamente se dispararon, políticamente han entrado en muchos sitios, o sea, de verdad que los más beneficiados con el coronavirus ha sido China. Ahora que nos vais a China sería interesante hablar sobre esas revelaciones que hemos tenido durante esta semana de cómo una espía china se introdujo en las más altas esferas de la política norteamericana, ¿no? ¿Qué sabemos sobre eso? Mira, no solamente la espía china, sino que se han destapado, yo digo destapado porque se están descubriendo relaciones entre algunos, digamos, funcionarios o funcionarios de alto nivel de Estados Unidos con China. Y también vemos cómo, por ejemplo, Nancy Pelosi, la speaker, dice que eso no tiene nada de malo, o sea, la total, digamos, impunidad ante una situación que no podemos perder de vista. Nosotros sabemos que Estados Unidos es la potencia, es la potencia de Occidente, sabemos que están tratando de tumbarla, sabemos que está bajo ataque, y si tú tienes el enemigo adentro, es decir, gente que está negociando con China y que no les parece ni tan grave declaraciones. En estos días me pasaron un video de unas declaraciones de nivel de un funcionario de China que hablaba precisamente de eso, de que ellos habían, ellos tenían una especie de control de algunos funcionarios de Estados Unidos. El tema de China y Estados Unidos también es bastante delicado. ¿Tú sabes? Les hago una acotación. Yo estuve en una reunión con unos funcionarios de Rusia, y ellos me dijeron, estoy hablando así como un año y medio, ellos me dijeron, mira, Ana, el verdadero enemigo de Estados Unidos no es Rusia, es China, porque al final China va a terminar peleando con Rusia y con Estados Unidos, y nosotros, para vencer a China, tendremos que trabajar unidos. Y te digo, eso fue hace año y medio, y yo me quedé pensando, y claro, ahora que lo voy viendo y voy entendiendo algunas cosas, digo, mira, a lo mejor los rusos tenían razón, no lo sé. ¿Qué comentaba Selena? Sí, porque como hablaba de las relaciones con China, Ana, Sidney Powell, si no me equivoco, y Lin Wood en Georgia, están acusando al gobernador y al secretario de Estado de tener relaciones con China, ¿no? No sé qué sabes sobre esto, qué nos puedes aclarar, porque ya estamos cubriéndolo, pero... Mira, no solamente lo han dicho, sino que tienen las pruebas de eso. Mira, Sidney, yo la admiro muchísimo, me parece una mujer con muchísimo carácter, muy inteligente, con un gran prestigio, y no se va a arriesgar a decir algo de lo que ella no puede aprobar. Ok, entonces, podemos contar con eso, yo un poco, digamos, el conocimiento que tengo de ella es ese, tiene las pruebas, y como, al igual que Donald Trump, va a llegar al final de todo esto, o sea, ella, Yugliani, Lin Wood, o sea, hay una cantidad de gente, digamos, de alta valía, de, digamos, de prestigio, que están uniéndose a este tema, porque volvemos a que se trata de defender la integridad de Estados Unidos, ya no solo la integridad electoral, sino la integridad como nación. Claro. Tú, de hecho, Ana, has participado en dos de las demandas que ha elaborado Sidney, ¿no? ¿De qué manera has participado, y qué contenido has aportado? Sí, mira, este, sí, yo estoy, mi testimonio está siendo presentado en la demanda de Michigan y en la demanda de Georgia, precisamente porque yo fui funcionario del Consejo Nacional Electoral durante 25 años, ¿ok? Yo entré en 1979 y salí en el año 2004. Entonces, yo, mi testimonio en relación a las actividades fraudulentas del régimen de Hugo Chávez en su momento y ahora de Nicolás Maduro, pues es desde el punto de vista técnico, que fue lo que nosotros vivimos en Venezuela. En mi caso, cuando se dio la elección el 15 de agosto del 2004, ya yo había salido del organismo, porque a mí me votan el 2 de marzo del 2004. Sin embargo, a mí me hacen llegar el contrato, una copia del contrato de Smart Money. Esa copia, yo la entregué, voy a decirlo, la entregué a los abogados, porque ahí se evidencia que no hubo ninguna licitación, eso fue un fraude. Fue un fraude. ¿Por qué? Porque se inició el 3, ¿no? Sí, sí, perdona, Ana, yo no sé por qué se escucha con mucho retorno. Yo la estoy escuchando perfecta, debe ser que por eso me voy y vengo. Ah, pues puede ser. Vale, yo voy a continuar. Pero bueno, perdón por interrumpir. Yo soy que se metió un ruido, nosotros decimos que ese es el polvo cósmico. Cuando se empieza la interferencia, porque no les interesa que la gente oiga lo que estamos diciendo, entonces empieza una especie de interferencia de ruido y entonces la gente dice... Silenciar los mitos a lo mejor. Lo cósmico. Sí. Lo que te estaba diciendo en ese sentido es que en lo que yo entregué están las actas de esa fecha donde se establece que se abrieron los... que los sobres llegaron el 13 de febrero, se abrieron el 14, se le entregó a una comisión y el día 16 ya se estaba aprobando. Es decir, que en tres días entró este consorcio a llevar el proceso electoral del referéndum del 2004 en Venezuela y que definitivamente ahí no hubo tiempo de realmente de estudiar. Una de las condiciones era que las empresas tuvieran experiencia a nivel electoral y resulta que Caimán Martí no tenía ninguna, se estaba estrenando. También en ese contrato se habla de cómo operaban las máquinas y en ninguna fase habla de la jurisdiccionalidad. ¿Me entiendes? Entonces, mi testimonio fue en dos sentidos. En el sentido de lo que pasó en Venezuela y corroborando otros testimonios y también desde el punto internacional cómo yo he estado en algunos países y cómo el tema del fraude se ha venido produciendo en estos países. Algunos con Smartmatic o sin Smartmatic. Algunos con máquinas electorales y otros no con máquinas electorales sino con lectoras ópticas. O sea, porque hay que entender el fraude técnico o tecnológico no solo opera cuando tú botas en la máquina, también opera con esas lectoras ópticas que tienen un software especial que son los que te cambian los resultados. Por ejemplo, en el caso específico de Ecuador en el caso de Ecuador tengo un video que es muy explicativo porque en el video se ve lo que dice la papeleta, lo que dice el acta y la imagen y entonces se ve la imagen diferente de lo que dice la papeleta. Entonces, ahí es la primera prueba que yo pude tener, vamos a decirlo, en tiempo real de cómo sí es posible elaborar el fraude porque parte del tema es que tratan de decirte que si tú hablas de fraude electoral tecnológico eres poco inteligente. O sea, no, si usted cree que se puede hacer fraude con las máquinas usted es poco inteligente, usted es bruto. O sea, tratan de descalificarte y no, sencillamente es posible ya nosotros lo probamos en Ecuador y tenemos una prueba fehaciente de eso, o sea, indubitable y ahorita las vamos a tener también en Estados Unidos. Hay un video donde se explica cómo en esa ruta y en ese tránsito que tiene, digamos, las transmisiones de las boletas se pueden hacer cambios. O sea, ya es a voz pópule que se está llegando a la conclusión de que sí es posible, sí es posible manipular, tergiversar y cambiar la voluntad de los electores a través de la tecnología. Además, los vínculos, no sé, Ana, yo me quedo de verdad a veces alucinando con el, o sea, porque es que no disimula y no oculta nada y nadie se extraña. No sé si sabes esto de que uno de los CEOs de Smartmatic, ahora que estamos hablando de eso, en concreto Marc Malos, que fue vicesecretario de la ONU y es miembro del Foro Económico Mundial, pues lo ha nombrado Soros, esto salió en la noticia el 5 de diciembre, como presidente de su fundación, ¿no? Entonces, pues a veces dices, pero bueno, si es que las conexiones son tan evidentes, también pasa con otro de los jefes de Smartmatic, creo que era, sí, Peter Nefenger, uno de los presidentes de Smartmatic, también se ha nombrado miembro del equipo de transición de Biden, o sea, estas cosas... Eso, Elena, si no salió en el teletirio de ayer, es que son cosas de las luchas, ya sabes que no... Eso no pasó. Fijaros que es muy curioso todo lo que está pasando, ahora mismo se están metiendo en el docket de la Corte Suprema, cada uno está metiendo lo que considera, ha habido un movimiento muy divertido ahora de que Texas puso su demanda, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona y Georgia pusieron su respuesta, Texas volvió a responder, una respuesta muy divertida, diciendo ¿cómo me saca usted jurisprudencia de sus propios juzgados cuando yo no puedo apelar en ese juzgado de su propio estado? Yo lo único que puedo hacer es apelar en la Corte Suprema, lo cual es bastante inteligente. Pero, y entonces se está esperando que la Corte Suprema se pronuncie de un momento a otro, o sea, se puede pronunciar ahora, se puede pronunciar dentro de un año, pero ya puede pronunciarse. Pero ha habido ha habido ahora mismo un amicus brief de estos, ha subido una demanda también uniéndose a la demanda de Texas en nombre de Nueva California y Nueva Nevada. O sea, que no existen, pero que tienen capacidad de emitir un amicus brief hace cinco minutos un abogado que dice que es el attorney general de Nueva California y de Nueva Nevada hay ahora mismo en el docket de la Corte Suprema porque ya está habiendo escisiones dentro de la propia, del propio país. O sea, esto tiene que enfrentarlo de alguna manera la Corte Suprema porque si no la división que se va a producir va a ser de proporciones bíblicas. Mira, mira, dos cositas. Uno, diste un nombre muy importante que es George Soros que al parecer está detrás a nivel mundial porque George Soros está metido, cuando tú buscas, mira, ha estado metido en casi todos los países, o sea, no, 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 lo de George Soros es impresionante. A este señor hay que estar pendiente de cómo actúa porque él, por ejemplo, es especialista financiando algunos grupos que uno llama de desestabilización y segundo, cuando tú hablas de la desintegración, cuando yo estuve en el año 2018 en España, yo di un foro sobre las elecciones y el fraude y le di, y dije que España tenía que cuidarse mucho de que al final el separatismo, los separatistas pudieran lograr su cometido y me acuerdo que me decía en ese foro que España nunca se iba a separar porque la comunidad internacional no lo iba a permitir y yo le dije no, si a la comunidad internacional les es más fácil, fíjense bien, tratar con minúsculas, con pedacitos de un estado que con un estado en general. cuando yo hablo de eso me da mucho la atención porque eso que yo fui y advertí en el año 2018 en España que hemos visto algunas cosas de eso en estos dos últimos años lo estoy viviendo y lo vi y lo estoy viendo aquí en Estados Unidos y eso ha sido algo también de mis comentarios de lo que yo he dicho aquí en Estados Unidos y en estos niveles que a mí me preocupa que al final lo que se esté buscando es la desintegración de Estados Unidos Ese es el punto y por eso es tan importante la fortaleza que tenga la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para mantener esa unidad de los estados mantener esa seguridad jurídica porque si no nos vamos a ver envueltos en una situación muy lamentable para Estados Unidos y para el mundo en general Pero fíjate Ana digo eso que el Foro Económico Mundial que es miembro uno de los presidentes de Smartmatic del software utilizado en las elecciones de Estados Unidos pues se lleva anunciando desde hace al menos dos o tres años la agenda de 2030 y en esa agenda está y es que lo pueden ver cualquiera o sea los espectadores pueden irse ahora al Foro Económico Mundial que no somos ninguno conspiranoico que es que lo dice dicen ellos que hablan de que Estados Unidos en 2030 las intenciones del Foro Económico Mundial es que no sea la primera potencia del mundo eso está dicho en el Foro Económico Mundial y también está dicho que vamos lo dice Mark Malos también estuvo diciéndolo que en 2030 que en 2030 no tendremos nada pero seremos felices es decir están promulgando un neocomunismo mundial una especie de comunismo digital 4.0 llámelo como quieras que no tiene nada que ver con la conspiración y de ellos mismos lo dicen ¿no? Pedro Sánchez estuvo el 22 de enero en el Foro Económico Mundial y un discurso absolutamente socialcomunista ¿no? Pero Pedro Sánchez Pedro Sánchez es ellos le han puesto el nombre ellos hablan del gran reseteo Exactamente es el gran reseteo Y la nueva normalidad pero bueno darle intentar entender que Pedro intentar comprender que Pedro Sánchez entiende todo esto no nada o sea lo de la agenda 2030 a él se lo han dicho que es lo que tiene que hacer y listo yo vamos Pablo Iglesias probablemente sí que sepa lo que es la agenda 2030 sí que sepa lo que hay De hecho es el encargado es el encargado en España es el responsable de la gente podemos estar tranquilos entonces A mí dame claro a mí dame lo gordo que es la agenda 2030 que es lo que va a cambiar la mente de la gente solo una puntualización con respecto al tema de Soros porque cada vez que se habla de Soros hay mucha gente que ha conseguido que parezca que es una teoría de la conspiración y solamente para que para que la gente entienda que no que no es una teoría de la conspiración George Soros es una persona que se hace famosa quebrando la bolsa de Londres o sea es una persona que se mueve y hace dinero y se ha hecho es el enemigo público número uno de Inglaterra se mueve y ha hecho dinero quebrando la bolsa de Londres y se mueve y hace mucho dinero con la inestabilidad entonces detrás de todos los movimientos inestables es donde este señor es capaz de hacer dinero ¿por qué? porque se pone a corto en el momento perdón pero o sea lo que hace es las cosas pierden su valor él compra y en el momento que crecen vende y lo vemos constantemente ¿por qué Soros en Indra compra un X% y luego se va automáticamente? porque compra barato vende caro ¿por qué? ¿y quién genera la sensación de que Indra es estafadora? que no lo es que Indra es tal que Indra es no sé qué George Soros los independentistas los movimientos de Podemos los talos no sé qué o sea es una persona que se mueve perfectamente en la falta de estabilidad en la inestabilidad entonces no hay cosa más inestable y no hay cosa que más beneficiar señor Soros que la independencia de Cataluña que los movimientos de París que los movimientos en China y por supuesto que la separación de la principal potencia del mundo que es Estados Unidos a raíz de lo que tú estás contando Marcial ya más allá de las cuestiones financieras que sin duda son muy importantes él mismo en un vídeo que cualquiera puede encontrar en Youtube reconoce en una entrevista que siendo él de raíz hebrea trabajó para los nazis vendiendo judíos en tiempos de los alemanes nazis es decir o sea pasaba información para que los nazis capturaran a judíos siendo él también eso no lo sabía y se queda más ancho que alto y le importa un poquito que tiene más repugnante os recomiendo que lo busquéis en Youtube porque aparece lo que tú dices Marcial no es una teoría conspirativa está ahí y lo que comentaba Elena está para el que quiera verlo yo invito a todo el mundo a que entre en Youtube y busque ese vídeo en el que solo reconoce que él siendo de raíz hebrea él vendía judíos y sabéis que explicación daba decía que bueno total si no lo iba a hacer él lo iba a hacer otro así que mejor lo he visto es la la banalidad del mal es el concepto básico de la banalidad del mal de Ana Arendt es increíble la banalidad del mal nosotros decimos que lo mejor que hizo el diablo fue hacer creer que él no existía lo mismo está pasando con Zoro o sea lo mejor que está pasando es que la gente crea que no está pasando ¿me entiendes? por eso nos toca uno dice los despiertos lo que sí estamos a otros o sea los que estamos en más conocimiento porque hemos investigado más nos toca ser insistentes y nos toca hablar y decirlo o sea nosotros nuestro propósito en la vida es despertar a las otras personas y que sepan que investiguen no porque lo dice Elena Marcial el Club de los Viernos no sino que la verdad está ahí busquen la información y lleguen a su propia conclusión de eso se trata bueno ¿qué tenemos ahora por delante en estos próximos días? porque de momento creo que los estados que habían sido demandados por parte de Texas y el resto de estados respondieron y nuevamente ha respondido a esa respuesta el estado de Texas ¿no? ¿qué tenemos ahora por delante? Texas se ha anticipado al movimiento a la petición de la Corte Suprema de que Texas responda a la respuesta de los estados demandados entonces se ha anticipado ha hecho una respuesta que yo creo que ya tenía escrita porque ya sabía lo que iban a responder los estados demandados o sea esto es un juego que ya podíamos haberlo previsto desde hace un mes y entonces ahora lo que estamos esperando es si la Corte admite a trámite entre comillas el caso o no si la Corte admite a trámite el caso desde luego lo que no es lo que hay que tener muy claro es la fecha esta del 14 de diciembre eso es falso o sea el safe harbor no existe en la única fecha que es inamovible que viene la constitución y que es así es la del 20 de enero por lo tanto el safe harbor la Corte Suprema se la puede hacer un papelito y tirarlo por la ventana con un avión de papel si quiere puede hacer lo que buenamente quiera entonces ahora lo que estamos esperando que la Corte diga lo que tenga que decir si rechaza el caso pues no sé dónde acabaremos y si acepta el caso yo ya supongo que luego pedirás pedirás un cuantas probabilidades de éxito y tal no sé qué pues ahí ya te daré si acepta el caso mis probabilidades de éxito suben al 99,9% porque el caso es impepinable esa es la situación en la que estamos o sea ahora mismo lo más importante es lo que puede pasar en dos minutos yo sigo con mi ordenador aquí lo que puede pasar en dos minutos o puede pasar cuando sea que es que la Corte diga si acepta o no acepta totalmente de acuerdo contigo Marcial 100% estás en lo correcto así es yo una cosa que tengo una o sea tengo una duda porque la verdad es que creo que puede llegar a hacerlo y visto lo visto es la respuesta que le dio Pensilvania o sea desde el estado de Pensilvania al juez Alito en lo que bueno pues le decían que a la Corte Suprema le instaban a que se mantuvieran al margen que vale que sí que a lo mejor había algo de fraude pero que no se debería abrir esa caja de Pandora o sea sí porque se iban a traumatizar los ciudadanos porque el trauma el trauma nacional que se podía producir si se abría esa caja de Pandora en base al crimen que ellos habían que ellos mismos habían cometido es que en la respuesta a la demanda en la respuesta a la demanda que han presentado esta mañana lo que dicen es o sea básicamente están aceptando aceptando que han cometido delito es que lo dicen pero me voy a justificar sí efectivamente hemos hecho esto y esto pero es que lo hemos hecho porque había COVID y dices pero bueno o sea por tu bien por tu bien lo han hecho por tu bien al final lo han hecho por tu bien siempre si van a terminar por decir que todo lo hacen por nuestro bien que es el discurso típico socialcomunista claro como dicen por ahí ellos te parten las piernas para que le agradezcas las moletas eso exactamente claro entonces a mí no me parecería nada descabellado que viéramos en un capítulo más avanzado de toda esta historia de las elecciones de Estados Unidos que se está convirtiendo en una gran película yo no sé dónde están los productores de cine bueno están todos aliados con el izquierdo están ocultándolo pero vamos están perdiendo una trama absolutamente impresionante como productoras lo están haciendo bastante mal pero yo de verdad que estoy absolutamente alucinando y creo que el próximo capítulo será ver lo que ya hemos visto a los demócratas diciendo que en el fondo haciendo declaraciones teniendo los medios de comunicación a sus pies como los tienen ya diciendo que todo lo habían hecho y que se habían cambiado esas reglas era por el bien de los ciudadanos e incluso sé y sé que puede pasar porque así actuó la propaganda en este caso la propaganda izquierdista que muchos ciudadanos compren ese discurso y digan que es que es verdad que lo estaban haciendo por el tema del coronavirus algo que Donald Trump no supo gestionar bien que es la narrativa de ellos y es que no me parece nada descaballado porque en lugar de respuesta le han dado a Pensilvania al juezalito ¿no? Oye en el año de la pandemia qué maravilla ¿eh? ¿habéis visto esto? Ah sí, sí hombre, claro maravilloso Qué cosa más bonita Sí, o sea dos personas pero bueno es que la pretensión propagandística es que Time ha salido al rescate de Kamala Harris y estaba leyendo y de Biden ¿no? Y estaba leyendo que es la primera vez que la revista o sea que el jefe editor admite que en una revista sale el presidente y la vicepresidenta ¿no? entre comillas para ellos y además Es interesante Elena porque has publicado muy muy recientemente hace un ratito algo muy interesante al respecto ¿no? al respecto a Biden y Kamala Harris Sí Sí, lo acabo de subir porque es que no me da tiempo a procesar tanta información esto pasó hace una semana ¿no? Joe Biden con sus lapsos y sus bromas no sé si lo comentamos ya la semana pasada ahora yo he indagado un poco más y entonces estuvo en un programa de televisión en la CNN bueno como se pasea ya como presidente electo de los Estados Unidos se mantiene al margen totalmente de esta batalla legal esta guerra abierta en su país y bueno anda pues permitiéndose licencias y bromas como las del equipo que hizo con el presentador un presentador no recuerdo ahora cómo se llama el programa pero en el artículo lo tengo escrito que dijo que bueno que él si tenía que fingir una enfermedad porque si tenía alguna discrepancia con Kamala Harris pues inventaría una enfermedad desarrollaría una enfermedad transmitiría que iba a renunciar y dejaría el cargo pues a la sucesión de Kamala Harris pero es que claro a Biden lo hemos pillado muchas veces él mismo dijo no hace tanto que habían cometido fraude electoral y este hombre que tiene cierto deterioro cognitivo que se le ve que no está bien de salud que está torpe pues no sé hasta qué punto yo voy a decir esto siendo verdadero o falso pero aún así se le escapó medio en broma medio en serio pero a mí no me cabe la menor duda que a la que están preparando y la que realmente va a gobernar en el caso de que al final consiga la victoria va a ser Kamala Harris no sé Ana qué opina de esto pero vamos si tú sabes que yo una vez que fue ella escogida para ese cargo de una vez las primeras declaraciones que hice fue eso que ella ya encajaba perfectamente que era lo que se estaba buscando en Estados Unidos con esta designación de Kamala Harris al final del día en un supuesto negado nunca admitido de que quedara esta dupla realmente quien quedaría mandando quien quedaría de presidente de Estados Unidos en Kamala Harris no le quede la menor duda a nadie eso va a ser ya sea porque Biden se enferme porque le pase algo porque lo inhabiliten cualquiera de esas cosas van a utilizar para subir entonces a Kamala Harris eso lo tenemos clarísimo para allá va y lo que tú hablas esa foto de esa revista no es más que la prueba de la manipulación que hay en el mundo o sea don Blanza en esa foto justo en estos días como para que las veamos como las parejas del año por Dios o sea son dos personas que han sido acusadas que están bajo sospecha de fraude y son personas del año para el time pero es que después me han enviado hace cuatro años que el time también sacó a Donald Trump ¿no? pues ya está el hípico estrol de los fact-checking y todo esto por Twitter pero es que resulta que en la portada Trump aparece en un sillón una mirada muy amenazante y ponen o sea titulan presidente de los estados divididos de América en 2016 o sea que el sesgo es que no puede ser más claro ¿no? Información parcial para nada subjetiva ya sabemos Depende mira preguntaba perdón Marciano no hay una fecha clave que antes lo habíamos dicho que pasa ahora porque estábamos en el segmento de ahí ¿qué va a pasar ahora? es la fecha clave de los 45 días me parece que son de la orden ejecutiva de Donald Trump que dijo que firmó la orden ejecutiva del 2018 dijo 45 días después de las elecciones y eso me parece que es el 18 de diciembre en el que tiene el encargo la agencia de inteligencia que no es la CIA la agencia de inteligencia de los Estados Unidos de darle un informe exacto de la intervención y de la injerencia extranjera en las elecciones creo que esa es otra carta que lleva guardada Trump una era la de la demanda de Texas y otra creo que es esta y bueno está habiendo movimientos de las flotas y demás y bueno yo creo que hay pruebas hay pruebas bastante consistentes de que China se ha metido en un buen lío con esto si fíjate Marcel ahí es donde entra Cindy Powell porque Cindy Powell tiene competencia para la jurisdicción militar y el tema de la orden ejecutiva de septiembre del 2018 habla precisamente de las posibilidades de la injerencia de otras naciones en los procesos electorales en Estados Unidos ahí lo importante es que esta orden ejecutiva se dictó precisamente en el año 2018 por todas las denuncias que había en relación a los fraudes y a todo eso y recuerden que a Trump se le acusó de haber estado en colusión con Rusia recordemos que a veces hay que echar para atrás como al presidente Donald Trump lo atacaron brutalmente en ese sentido y como es lo que hizo fue ahorita en el 2018 prepararse para esto entonces ese tema de la orden ejecutiva del 2018 que tiene que ver con la injerencia de otros países de los procesos electorales en Estados Unidos pues tiene vigencia y yo pienso que Cindy Powell va a tener un papel preponderante en ese sentido Bueno nos preguntaba alguien que nos estaba viendo Diego Álvarez decía llego tarde ¿puede ganar Trump todavía o no? se le había como muy preocupado entonces vamos a lo que comentaba Marcial antes a ese análisis final sintético en el que os pido bueno Marcial ya ha perfilado un poco eso ¿cuáles van a ser los próximos movimientos concretos que van a suceder importantes en estos días entre hoy mañana los días muy próximos y qué porcentaje a día de hoy otorgáis a Trump de posibilidades de victoria y qué porcentaje otorgáis a Biden Las damos primero Pues empieza Ana que ya la que está ayer está dormida Mira primero que Trump ganó con los votos legales de eso no nos cabe la menor duda es lo primero él ganó él tiene los votos legales segundo es cuestión de tiempo que quede ya definida esa situación tercero hay todavía mucha tela que cortar porque no hay crimen sin criminales y esto del fraude electoral evidentemente pues ha sido planificado y tiene sus ejecutores y todo esto va a llevar entonces va a tener que terminar en el juicio de todas estas personas que tuvieron que ver en fraude en Estados Unidos y qué porcentaje actualmente otorgas quiero decir que finalmente sea así es que yo estoy segura de que el presidente ganó por voto sí no no es que no puedo decir otra cosa porque sería mentir o sea desde cuál es mi perspectiva mi perspectiva es que ganó por voto mi perspectiva es que se ha aprobado el fraude y mi perspectiva es que Estados Unidos no se va a suicidar la federación o sea es lo que yo pienso estupendo gracias Ana Elena bueno yo quiero pensar eso ya sabes que yo siempre soy un poco más pesimista ya Marcial ya lo sabe que no tengo mucha confianza sí que es verdad que el tema de la demanda de Texas y la gestión de los 17 estados a mí eso me da más esperanza es decir ahí más que nada por la razón que ha dado Marcial antes Estados Unidos no puede destruirse como ha dicho como ha dicho Ana aquí ya se está dirigiendo algo más más allá del resultado de las elecciones sino es la ruptura del país de los Estados Unidos yo creo que eso no puede pasar pero es que visto lo visto en los tiempos que vivimos en esos tiempos de confinamientos coronavirus cómo nos cercenan las libertades cómo YouTube dice que va a eliminar contenido y aquí no pasa nada para cómo Twitter los medios de comunicación manipulan y tampoco pasa nada entonces creo que bueno soy bastante pesimista espero que el tema de Texas termine por darle la victoria tan porque yo estoy convencida como Ana que creo que ganó Trump las elecciones de largo lo que es imposible que ya hemos visto muchas veces que Biden sacara muchos más votos que el presidente más popular de Estados Unidos que fue Obama ¿no? en su momento y además Biden que es que no llenaba ni un estadio o sea había cuatro personas viendo a Biden lo hemos visto en muchas imágenes y cuando estaban los estadios llenos y siguen estando por ejemplo en Georgia que fue la semana pasada ¿no? Donald Trump con Melania fue apoteósico vamos cómo gritaban allí lucha por Trump que luchen el gobernador de Georgia por Trump ¿no? para que tienen liada allí en ese estado también parecía un concierto de Bon Jovi o algo así total y además han lanzado una campaña porque ellos están ahora y yo lo entiendo están llamando lo que le queda es We the People ¿no? lo que representa Sidney Powell y el imput ¿no? que es la gente ¿no? al fin y al cabo esto es Trump la gente la mitad del partido republicano contra el establishment el oligopolio mediático las multinacionales todas y después las tecnológicas vamos o sea que es un monstruo enorme dependerá como siempre he dicho de la resistencia que tenga la Corte Suprema pero es que para mí la Corte Suprema siguen siendo personas son humanos entonces también puede pasar que al final el tema de la pandemia pues se convenza y no dicta mineros y por esa coyuntura se escape en estos estados y al final termine Biden siendo presidente ese es mi mi punto de vista desde aquí no es una opinión muy personal pero creo que bueno que Trump todavía tiene muchas posibilidades la semana pasada dije un 60 bueno pues ahora voy a decir un 70 por lo de Tesla para que me diga un poco optimista a ti Marcial leí al 70 Elena sí me he lanzado me he lanzado estás demasiado optimista para tus estándares sí sí hombre es la única esperanza ya que no queda vamos a creer vamos a poner a Ana en precedentes es que en los anteriores programas pues digamos que Elena ese porcentaje para Trump no era tan elevado no era tan elevado entonces bueno poco a poco va subiendo cada semana a mí Texas Elon Musk ahora que se ha mudado a Texas que vimos el otro día su cohete maravilloso es que a mí Texas me convence ¿sabes? sí cuando Texas se mete yo donde cuando Texas se pone algo bueno yo les tengo un secreto mi declaración es la di yo en Texas les convence yo estuve en Texas en Dallas Texas si no guardé el ticket o sea guardé todo porque dije wow eso es historia sí para mí es historia les voy a decir algo para mí he tenido tantos años con el tema del fraude electoral he visitado tantos países he vivido la frustración de la gente que se ha calado ese fraude porque oígame esto que ha hecho Donald Trump ha sido realmente corajudo como quien dice o sea no es así y no yo sé de candidatos presidenciales que también ganaron y no quisieron asumir ¿me entiendes? entonces para mí es como un cierre de ciclo porque a partir de ahora a partir de ahora y lo que pasa en Estados Unidos yo creo que en todos los países la gente va a ser más cuidadosa de sus procesos electorales y para mí es como está pago así que sí para mí es histórico Estupendo Marcial Sí yo simplemente puntualizar para nuestros oyentes que son más inteligentes que yo que se den cuenta que Estados Unidos es una república no es una democracia o sea es una república el modo de elección del del presidente no es a través de voto directo el presidente ya se eligió en el 3 de noviembre ahora no va a elegir nadie al presidente no hay un juez que vaya a elegir al presidente la corte suprema no va a elegir al presidente el presidente ya se eligió el 3 de noviembre y como dice Ana es Donald Trump el que ganó esas elecciones ahora lo que tiene que decidir la corte suprema es que escalón es el que elige a ese presidente o sea que escalón es el que decide con los votos que se recibieron el que elige a ese presidente entonces tiene que elegir o los delegados que han mandado los estados en liza o lo elige la Cámara de Representantes que es el otro poder que tiene perfecta capacidad legal y todo de elegir de decidir quién es el presidente entonces es muy importante que no caigamos en el discurso de que no es que la gente ha elegido a uno pero luego las élites han elegido a otro o realmente Trump haciendo legalismos ha conseguido quedarse no es un tema que es perfectamente legal perfectamente constitucional y todo lo que está pasando es normal y se podía haber previsto y ha pasado más veces no es la primera vez que pasa eso es lo importante y yo creo por dar la cifra que si la Corte Suprema acepta trámite el caso Trump ha ganado las elecciones y Trump jura el 20 de enero 100% tenemos ahí 200% entonces bueno la verdad es que está los porcentajes muy significativos bueno muchísimas gracias a los tres han sido unas opiniones valiosísimas en sí mismas y máxima en el contexto actual que bien sabéis mejor que yo cuáles así que os agradecemos muchísimo desde aquí de Sercubro los Viones a los tres por estar con nosotros y bueno agradecemos también mucho a todos los que nos han estado viendo y nos verán en adelante os animamos a seguirnos y nada con mucha fuerza a todos y seguiremos luchando por el bando del bien un fuerte abrazo muchas gracias un saludo muchas gracias